Muy buenas tardes. Soy Rolando Rodríguez Portugal, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad San Ignacio de Loyola, y es para mí un honor y un gusto poder recibirlos hoy en el campo virtual para este coloquio denominado Mujeres Profesionales en el Mundo de la Comunicación, que estará a cargo de la reconocida catedrática de nuestra facultad, la profesora Sandra Bustamante, y que tendrá además la presencia de cuatro distinguidas catedráticas y profesoras de nuestra universidad. No cabe duda, queridos amigos y amigas, del papel del liderazgo que tienen hoy los profesionales, las profesionales de la comunicación, un papel muchas veces histórico. Por eso quiero agradecer y sumarme también a esta gran iniciativa de la facultad, sobre todo en el marco y en el contexto de la celebración por el Día de la Mujer, que celebramos la próxima semana. Ustedes, queridas profesoras como catedráticas y líderes cada una en sus distintas áreas de conocimiento, espero y agradezco muchísimo todo el conocimiento que nos puedan brindar esta tarde y que sigan inspirándonos en esta nueva realidad, además que nos toca afrontar una una realidad verdaderamente cada vez más dinámica, más abierta y en constante cambio y transformación, como ustedes saben. Los dejo entonces con la profesora Sandra Bustamante para iniciar este diálogo y esta conversación esta tarde. Muchísimas gracias, Rolando, por tus palabras. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Soy Sandra Bustamante, docente de la Facultad de Comunicación y les doy la bienvenida al coloquio Si se puede, mujeres profesionales en el mundo de las comunicaciones. Por supuesto, siempre es maravilloso poder reunirnos para compartir experiencias valiosas y enriquecedoras. Y hoy, dentro del marco por el Día Internacional de la Mujer, que estamos próximos a celebrar el 8 de marzo, la Facultad de Comunicación organiza este coloquio en donde tendremos tres de nuestras docentes de la facultad y una de nuestras egresadas destacadas. Sin mayores preámbulos, vamos a conocerlas. Tenemos a Mónica Cáceda, ella es periodista digital, experta en comunicación digital, social media, SEO y LinkedIn, además de ser asesora de marca personal y contenidos digitales y, por supuesto, docente universitaria. También tenemos a Ana Caridad Sánchez, guionista y directora de cine. Tiene estudios de doctorado en humanidades con especialidad en estudios de cultura y ha ganado diversos premios en cinematografía e investigación y es docente universitaria. Yvonne Vázquez es máster en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de España con especialización en marketing y divulgación científica. Ha trabajado y colaborado en medios de comunicación locales y en la Agencia EFE de Madrid y es docente de nuestra casa. Finalmente tenemos a Malena Sousa, ella estudió comunicación y periodismo en nuestra facultad en la Universidad San Ignacio de Loyola y tiene un posgrado en marketing en la Universidad de Piura y otro en la Universidad Austral de Buenos Aires en la Argentina. Tiene una maestría también en Corporate Communications en marketing de la Universidad IE de Madrid y su más reciente experiencia fue su rol como gerente del área de engagement en la consultora Llorente Cuenca y de Coca Cola Company, donde se desempeñó como gerente de comunicación corporativa. Es un gusto poder estar todas juntas y vamos a conversar un poquito. Quiero recordarles que tenemos cinco minutos por cada respuesta y luego todos los que están desde el otro lado de la pantalla, pues pueden revisar las preguntas que deseen. Vamos a comenzar contigo, querida Mónica, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sandrita. Hola, Mónica. Buenas tardes a todos aquellos que están conectados, disculpa. Ahí están, ahí están todos, ahí están todos, vamos así de frente. Entonces, tengo una pregunta para las cuatro y es la primera, si hay algo que caracteriza o que nos caracteriza a todos como comunicadores, más allá del género, es la fuerza, la pasión con la que podemos llevar nuestra carrera. Cuéntenos, esta es una pregunta para todas, en este caso Moni, va primero. Cuéntanos, ¿en qué momento y cómo nace la vocación? Tu vocación y la de cada una de ustedes para estudiar la carrera de comunicaciones. Muy buena pregunta, Sandra, y para todos aquellos que están participando en este, en esta charla, yo, yo no sabía que iba a ir al mundo del periodismo y menos en la comunicación digital. Sí, entonces, como suele pasar, el famoso test vocacional. Y en el famoso test vocacional apareció la carrera de periodismo. Y justo calzaba conmigo porque yo quería ser una profesión que me permitiera salir. No me gustaban los trabajos en oficina. Y justo el periodismo da esa posibilidad de querer salir, de querer conocer, de ver otras realidades, de conocer personas, etcétera, etcétera. Entonces dije, el periodismo es lo mío. Y desde el primer ciclo hasta culminarlo, no me equivoqué. Porque me gustó mucho el hecho de investigar, de conocer historias, de entrevistar, de ser muy persistente, de conseguir la primicia, de realmente, como debe, para mí, desde mi experiencia, el periodismo es el campo. O sea, uno aprende a ser periodista en el campo. La base teórica es fundamental, pero para poder poner en práctica todo aquello que te enseñaron en las aulas universitarias, es necesario el campo. En el campo es ahí donde cada una de nosotras tenemos que tomar decisiones desde el primer momento que enfrentas, desde la comisión más pequeña, que puede ser una nota informativa, hasta lo más grande, que es un trabajo de investigación. Y a eso tú te sientes tan comprometida, y la luchas, y te vas a encontrar con una serie de obstáculos, que no, que sí, que te cierra, que te caes, que te vas a pelear, de la buena manera, con los otros colegas, que vas a conocer personas fascinantes, que van a compartir tu mismo conocimiento, también en el camino te vas a decepcionar, porque vas a decir, ¿cómo es posible que esto suceda? Y también en cierto momento se va a poner en prueba tu ética, porque el periodismo tiene que ver con eso, porque son tus valores, es tu visión, y uno va a ser testigo de cosas que tú particularmente no compartes y que no crees que eso es lo que se deba hacer. Y no solamente desde el ámbito local, político, sino también desde el ámbito de las comunicaciones de tus colegas, y también dentro del mismo medio de comunicación. Entonces, para ello, nosotras tenemos que estar muy seguras de nosotras mismas, número uno, muy segura. Y no tiene nada que ver con la edad, no, pues si eres jovencita, ¿cómo tú te vas a defender frente a un director, frente a un entrevistado, o alguien en el poder? ¿Por qué no? Siempre y cuando uno esté bien seguro del tema, bien seguro de uno mismo, de lo que quiere conseguir, y sobre todo porque la ética es la base de todo. Cuando es lo correcto, es lo correcto, y uno procede. Realmente, esa parte del periodismo, sí, yo soy muy apasionada de mi carrera de periodismo. Y luego, la vida me llevó por la parte digital, porque mi carrera empezó por la parte de lo que es prensa, concretamente radio, la radio fascinante, es lo mejor que puede existir, información al instante, como era parte del eslogan donde yo trabajé, y donde realmente conocí lo que es hacer periodismo, porque justo fue en la parte de la dictadura de Alberto Fujimori, justo fue en la parte de lo que es toda la corrupción con Vladimir Montesinos, y lo que yo siempre digo a todos, uno es testigo de la historia, así, en vivo y en directo, y eso es algo que nadie te lo va a, no es algo tan fácil, te ha costado y tú lo has visto. Entonces, como todas, nosotros tenemos que crecer profesionalmente, y llegó el momento en que viene la oportunidad de hacer periodismo, pero en la parte digital, y claramente yo egresé en el año 2000, y para eso no había nada de lo que es ahora lo digital, pero dije, yo me dije, yo necesito crecer, y si no conozco nada de digital, porque realmente no conocía nada de digital, aprenderé, aprenderé, y llegué, llegué a un buen medio, que fue peru.com, donde aprendí, y me encantó la parte digital, o sea, ejercer el periodismo, dejando de lado los medios tradicionales, para ponerlo en marcha en lo que es lo digital, y es ahí donde también nació mi otra vocación, porque la parte de la comunicación digital, las redes sociales, el usuario, el transmedia, las páginas web, también tiene que ver con investigación, con conocimiento, con compromiso, con ética, con creatividad, con innovación, y eso es lo que me gusta, y la otra parte es que el conocimiento es infinito, y siempre estás buscando saber más, saber más, y eso es realmente como entré al mundo de lo que es el periodismo, en lo que es tradicional, luego lo digital, y luego pues ya me abrí concretamente lo que hoy ya predomina de lo que es, pues, todo lo que tú has mencionado, Sandrita, lo que es SEO, branding, etcétera, etcétera. Gracias, querida Mónica, muchísima pasión, harta, ética, ganas de querer saber siempre más, agradezco muchísimo tu respuesta, vamos ahora con Ana Caridad, querida Ani, bienvenida. Hola, Sandrita, hola a todos, hola a todas, qué gusto poder vernos entre todos los que estamos acá, y bueno, y los que nos pueden por ahora escuchar. Bien, yo voy a empezar con un confieso que, ¿no? Que estamos, están acostumbrados en las redes. Confieso que siempre he sido muy fantasiosa y muy mentirosa, y siempre me he estado imaginando cosas toda la vida, creo que desde que nací, y esta fantasía me llevaba a meterme en mundos totalmente irreales, que llevaban a mis padres a conflictos muy grandes. Entonces, a partir de ahí decidieron ellos sublimar esta creatividad con la escritura y con el teatro. Entonces, descubro ahí que de alguna manera esta fantasía puede canalizarse, y recuerdo que cuando estaba en el colegio, como a los siete años, nos hicieron hacer un dibujo, que ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo me dibujé, dibujé a una niña, ¿no? Escribiendo, y cuando la profesora miró mi relato, mi dibujo, con toda mi explicación, me dijo, ¿ah, tú quieres ser profesora? Y le dije, no, yo quiero ser escritora. Y me dijo, no, las escritoras no existen, solamente hay escritores. Entonces, yo me quedé como que, no. Entonces, yo dije, yo quiero ser un escritor, porque pensé que era lo que yo quería. Entonces, llegué a casa, les conté a mis papás, y mi mamá agarró enfurecida, y me dijo, te voy a presentar las poetisas que hay en Trujillo. Y me llevó a conocer una serie de señoras que escribían poesía, y entonces comencé a darme cuenta que sí, que había un mundo en el que nosotras podíamos expresarnos. Luego ya, claro, entré a la universidad, y en la universidad también uno descubre, gracias a los profesores, a las profesoras, más allá de las clases, el poder conversar, el poder compartir, el tratar de meterte en las clases en las que no te corresponde entrar. Todo esto te ayuda, ¿no? Lo que es entre los entrehoras, ¿no? Que es tan rico en la presencialidad, es lo que te ayuda a poder saber qué es lo que quieres elegir. Y ahí es que descubro el cine. El cine como un espacio que en el cual puedo, además de imaginar, puedo darle forma a nivel visual y sonoro a lo que es una historia. Aprendo lo que es una estructura dramática y aprendo también a romperla. Aprendo a crear reglas y aprendo a salirme de ellas. Entonces, creo que eso es lo rico de poder estar dentro de lo que es la comunicación audiovisual. De poder entrar a un mundo fascinante de creatividad, de imaginación, en el que cumples reglas, pero también las rompes, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta tus valores éticos, tus valores morales y sabiendo que te tienes que sentir bien contigo misma. Eso creo que, que, que contextualiza, querida Sandrita. Gracias, querida Ani. Sabes que cuando has mencionado esto del tema de la fantasía, inevitablemente me he sentido conectada a ti, espero que los que están desde el otro lado, también parte del panel. Y sí, pues ahora que recuerdo, también le traje algunos problemas a mis papás en ese momento, porque eso que empiezas a imaginar entre cuentos y entre historias y pides ver películas desde muy chiquita, pero bueno, son mundos maravillosos que nos permitimos compartir. Gracias, Sandra. Vamos ahora con Yvonne. Yvonne, bienvenida, qué bueno poder irnos conociendo mucho más en este espacio. Gracias, gracias, Sandra. Gracias a todas, gracias a Rolando y a la facultad, a todos los organizadores. Encantada de estar con ustedes hoy que, que justamente se trata de hablar de nosotras y, y, y bueno, contarles un poco de, de mi experiencia profesional, ¿no? Eh, yo, eh, bueno, ¿por qué estudié comunicaciones? Yo no, no lo tenía claro desde un inicio. La primera carrera que yo, por la que yo aposté, porque pensaba que era lo que, lo mío era el turismo. Estudié en Senfotour unos, 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 unos tres, cuatro, tres ciclos, el cuarto ya, ya no lo concluí. Eh, eran tiempos complicados, ¿saben, no? El, lo mío, lo que yo quería era viajar. Yo terminé la secundaria a los quince años. Entonces, a los diecis, quince años, dieciséis años, ¿qué sabes lo que quieres hacer? Yo lo que sabía era que quería viajar, que quería conocer gente. Lo mío, definitivamente, así como lo ha dicho Mónica, no era estar en una oficina. Yo quería, este, conocer gente, conocer más allá de lo que había en, en mi ciudad. Yo también soy del norte de Trujillo. Quería conocer más allá de lo que había en Perú, o sea, lo que había en el mundo. Era muy inquieta por ese lado. Entonces, me parecía que el turismo me da esa oportunidad. Incluso decía, no importa, trae hostess, o sea, este, lo que sea, pero yo quiero viajar, quiero conocer mucho. Entonces, ya poco a poco, cuando fui estudiando turismo, me gustó mucho la carrera, la verdad, aprendí un montón, pero, eh, eh, luego, pues, el momento no era, no era como ahora, que hay más oportunidades en ese campo, ¿no? Estamos, como les decía, pues, este, todavía con, con las secuelas del terrorismo, el Perú no era una, una, un destino interesante como es ahora. Entonces, eh, eso, además de ello, que yo ya fui madurando, ya en Lima, conocí también, eh, otras oportunidades, me fui fijando en, en, en otras, en, en otras oportunidades, y mi madre influenció muchísimo en ello. Mi madre siempre le gustó la política, ella, ella siempre compraba los diarios y, y siempre tenía la república, el comercio, bueno, los diarios que había entonces, correo, me acuerdo también, entonces, eh, y las revistas, caretas, eh, y ello me fue, me fue calando también, ¿no? Eh, fue como, eh, hice un alto en la carrera, porque mi madre me dijo, yo, bueno, ya tenías dieciséis, tenías dieciocho, ya tienes que saber si te gusta lo que estás haciendo, y ahí fue cuando, cuando dije, no, yo creo que, que me gusta más, eh, esto de que tú siempre me has hablado, porque ella en el fondo quería que yo sea, ella siempre quiso que sea yo abogada o periodista, porque decía que, que, que tengo las, 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 las cualidades o que podría, que voy por ahí, ¿no? Eh, y nada, al final, ella subliminalmente me iba diciendo cosas como que favorables al, de, de, de como, por ejemplo, revistas como la revista Oiga, en la que después empecé a trabajar, este, le gustaba mucho a ella, ¿no? Entonces siempre me destacaba en, en sus conversaciones figuras del, del periodismo, entonces eso fue como el calando en mí. Luego, eh, eh, bueno, tuve la oportunidad de conocer a, a, personas ligadas al, al mundo de las comunicaciones, también me, me, me motivaron, así que empecé la carrera, y ya estando en el segundo ciclo de la carrera, yo tuve la gran suerte de verdad, de empezar justamente en el segundo ciclo, ¿ah? Antes no te pedían tantos requisitos, entonces yo en el segundo ciclo fui, toqué las puertas de la revista Oiga, por alguien que, que me dijo, habla con otra persona, a ver, mira, no importa, yo, este, mi madre ama tanto esa revista, o sea, era así, siempre la he visto tanto en casa, era como, que, que, y coincidió la oportunidad esta de llegar, y, y yo dije, bueno, no importa, yo pongo, pongo los, los subtítulos, los subtítulos, los subtítulos, las páginas, las leyendas, lo que sea, con tal de estar acá, archivo, lo que sea, ya fui, así fue como lo empecé desde el segundo ciclo de la carrera, empecé en, 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 en esta oportunidad maravillosa que a mí me marcó muchísimo, tenía 19 años, pero ya estaba, 19 casi 20, pero estaba muy involucrada, eh, aprendí lo que es, lo que es hacer un periodismo serio, ¿no? A mí Oiga me marcó muchísimo, eh, incluso ya mis amigos contemporáneos dejaron de existir, o sea, eran, los frecuentaba poquísimo, porque, porque claro, tenía ahí a unos maestros, ¿no? Y era mi inquietud, o sea, tenía gente, tenía gente valiosísima que hablaba de cosas que yo entendía la quinta parte, pero, pero sí que le puse empeño, le puse ganas, y fueron muy, muy, muy generosos conmigo porque me involucraron, ¿no? Fueron bastante, bastante generosos, entonces fue para mí el, fue el, en mi carrera definitivamente Oiga fue, eh, vital, eh, a partir de entonces, eh, aprendí que lo que significa ser, eh, periodismo en serio, la comunicación seria, eh, aprendí también a, como decía Mónica, ¿no? A tener en cuenta, saber lo que significa la ética desde dentro, ¿no? Y también a valorar mucho la escritura, ¿no? A valorar mucho, este, lo que significa escribir, porque, por ejemplo, eh, es un consejo, no sé, a los chicos que nos están viendo, que siempre, ahora que todo es digital, y están, y pondrán muchísimo, eh, las, los, los, los software, los, las aplicaciones, todas estas, estas, estas oportunidades que nos da la tecnología, y descuida mucho la escritura, y yo creo, para mí, lo fundamental, es saber escribir, o sea, será porque me formé en esta revista donde, de verdad que, que, que era importantísimo, y la escritura, y lo cual me ha llevado a, a, bueno, los trabajos que he tenido siempre, yo, luego, bueno, por temas personales, mi madre enfermó, eh, y tuve la oportunidad de trabajar en el seguro social, donde pude atender la enfermo de cáncer, luego ya falleció, pero, y a partir de mi experiencia ya en salud, donde trabajé, eh, me identifiqué con la comunicación institucional, y que es lo que yo he venido haciendo desde adelante, ¿no? Y siempre en los trabajos que he hecho ya, como comunicadores, en comunicación institucional, siempre el lado periodístico, el, el escribir bien, ha sido para mí lo más importante, es verdad, o sea, era como la base de todo, ya, escribimos bien, podemos comunicar mejor, eso para mí, o leer, y también leer, por supuesto, ¿no? Lees, escribes bien, y a partir de entonces podemos comunicar mejor, o sea, porque, de verdad, las formas importan, pero el fondo, el contenido, eh, lo que tú, eh, como lector, o como persona, toda tu formación, aporte, es, es, es fundamental, entonces, por nada, yo, a partir de, de esta experiencia, no sé si me estoy disfleyando mucho, me quedan todavía un minuto. Un poquito, no, ya no queda, en realidad, pero termina. Bueno, nada, 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 digo que a partir de esta experiencia en salud, que empecé, pues, en una, en una institución pública, a trabajar temas de las comunicaciones, fue otro, otro, otra, este, otro, este, trabajo importante que me marcó, y de partir, a partir de entonces, yo he trabajado más en el sector público, porque de esa manera compenso lo que no puedo hacer como periodista en medios, que he tenido oportunidades también de trabajar en medios, pero más en el sector público y en comunicaciones, porque sí lo que compenso es la parte de servicio que tiene el periodismo, ¿no? Y nada, es, ya después, este, si hay tiempo, hablamos un poquito más. Te entiendo, para todas las que hemos empezado en periodismo, Ivón, y es como que, es súper intensa esta primera experiencia, y como que, va a pasar a marcar cada uno de los próximos espacios de tu vida, te entiendo, también, te entiendo, gracias, Ivón, lo máximo, muchísimas gracias. Bueno, a ver, a mí me pasó un poco lo mismo que a todas, creo, porque para mí tampoco comunicaciones fue la primera opción, de hecho, yo era igual que Ana Caridad, que contaba, yo también soy bien romántica, bien artística, a mí me encantaba escribir, me encantaba la música, yo escribía hasta canciones cuando era chica, entonces yo realmente quería ser artista, o sea, yo quería dedicarme al arte, a la música, de repente a escribir o a lo que fuera, y estaba muy perdida, ¿no? Cuando yo salí de la universidad, creo que le falta, del colegio, ¿no? Creo que le pasa a muchos chicos al escoger su carrera, a ver qué hago, ¿no? Y un día llegué a la facultad de comunicaciones de la Universidad San Ignacio, y me acuerdo muy bien que en esa época, el director académico me lo encontré, o sea, nunca hice una reunión con él ni nada, y él se sentó, así, en uno de los pabellones de la universidad, a conversar conmigo, y me dijo, mira, me explicó qué era la carrera, cómo era, cómo yo podía potenciar mis habilidades de storyteller, ¿no? Estudiando comunicación, porque a mí en verdad lo que me gustaban eran las historias, ¿no? Y ya a los pocos días dije, ok, me postuló a comunicación de la San Ignacio, y me metí a estudiar en la universidad. Yo creo que la vocación nació estudiando, porque ahí fue cuando aprendí del marketing, del periodismo, aprendí a expresarme, y creo que todas estas cosas que te enseñan, como que te llevan a realmente entender, oye, sí, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Al final, yo creo que la experiencia de la universidad es muy bonita, porque la carrera de comunicaciones tiene esa particularidad, sin desmerecer las otras carreras, que es, tú puedes volar en creatividad cuando haces comunicación, tú puedes hacer cosas que probablemente otros profesionales no pueden, ¿no? Este, y cuando ya trabajas, yo ahí, ahí fue que realmente nació la pasión por la carrera, porque ahí cuando tú descubres todo lo que puedes hacer, cuando tú te despiertas en las mañanas, y te vas a tu trabajo, y tu trabajo es crear una campaña que la van a ver montones de personas que no conoces, o vas a crear un contenido para redes sociales que la van a ver montones de personas que nunca vas a conocer, o vas a escribir una nota de prensa, que sin estar en el diario, sabes que el editor la va a poner ahí como parte de sus historias, es realmente algo como muy especial, como que tú realmente sientes que tocas vidas, ¿no? Que tocas al consumidor, yo que vengo de trabajar para marcas, ¿no? Este, por ahí sientes que de repente influenciaste en la decisión de compra por tu notita de prensa que salió en la, en el periódico, o tu campaña que salió en una revista, o lo que fuera, ¿no? Porque tú de alguna manera estás tocando a la gente, ¿no? Yo creo que esa es la magia de hacer comunicaciones, sobre todo en branding y en comunicación corporativa, ¿no? Que tú de verdad tocas a la audiencia, yo creo que ahí es cuando realmente nació la verdadera pasión, porque es bien lindo levantarse en la mañana y no tienes un trabajo aburrido de escritorio nada más, yo sí he tenido trabajo de escritorio siempre, pero es un trabajo de escritorio muy creativo, y en donde yo siempre me he sentido libre para hacer muchas cosas, ¿no? Yendo un poquito para el lado de la mujer, sí me gustaría como resaltarlo un poco, me han tocado líderes súper inspiradoras mujeres, y yo creo que la ventaja que tenemos las mujeres en el mundo de comunicación es que creo que nosotros tenemos una especie de sensibilidad especial y también de sexto sentido, ¿no? Que a veces, y me ha tocado en algunos equipos, nos lleva a las mujeres del equipo a decir, oye, eso no va a funcionar, ¿no? Entonces, porque tenemos como esta sensibilidad para entender las cosas, y creo que eso nos lleva a una ventaja, a una fortaleza muy, muy grande, que creo que es lo que nos ha ayudado a muchas a crear una carrera, pues, exitosa en el mundo de las comunicaciones, ¿no? Entonces, en verdad a mí me encanta la carrera, me encanta hacer comunicación corporativa y comunicación de marca, me encanta, puedo contar historias, hacer guiones, hacer videos, hacer películas, o sea, puedo hacer todo, y lo cierto es que es una carrera muy bonita, ¿no? Creo que creo que tiene mucha magia, y creo que ahí está lo apasionante de la carrera. Gracias, Malena, lo máximo. En efecto, es como que, o sea, nosotras y todos los que están del otro lado de la pantalla, porque los puedo ver, puedo ver los nombres, ahí están algunos alumnos, unos nombres conocidos, tenemos esa suerte de buscar, el poder tocar con cada uno de nuestros productos, ya sea a través del cine, ya sea a través del periodismo digital, de la comunicación corporativa, de la publicidad, en fin, de cada una de las menciones de la carrera, ese chance de, de como tú dices, hacer un poquito de magia incidiendo en el que está del otro lado, ¿no? Eso es súper valioso. Muchísimas gracias, Malena, y vámonos ahora con la segunda pregunta, y es, desde la especialidad y experiencia de cada una de ustedes, ¿cómo podrían reforzar un mensaje positivo de empoderamiento, de trabajo conjunto por las mujeres de nuestro país? Moni. Gracias, Sandra. Número uno, siempre, yo siempre, bueno, a mí misma me digo, va a existir miedo, va a existir miedo porque vas a enfrentar diversas situaciones y también vas a experimentar cosas nuevas en todos los ámbitos, pero eso no es un obstáculo para no poder avanzar, o sea, yo he tenido, en la parte de lo que es periodismo concretamente, he tenido que lidiar con, con cosas que realmente no te van a enseñar a la universidad, la realidad es otra cosa, o te van a poner retos que capaz en algún momento tú dices, pero, ¿cómo lo voy a hacer? Pero está el hecho de que el miedo va a estar presente, pero no debe ser un obstáculo para, para nosotras. Nosotras tenemos que salir adelante, ¿no? Y con la seguridad que lo voy a lograr, y si me equivoco, es parte del aprendizaje, y lo tengo que ver como una lección de cómo lo hago mejor la siguiente vez, y cada vez que te dan retos, desde mi experiencia, yo soy una persona que, que si bien no lo, no lo conozco, pero yo sabré cómo lo voy a hacer, y voy a cumplir con lo que he prometido realizar. Soy una persona, en el ámbito donde yo me desenvuelvo, que fue el periodismo, luego la comunicación digital, y también hay un compromiso, un compromiso en el interior, al momento que uno es docente, uno tiene lo que dice, se hace, no es todo lo contrario, entonces también tengo un compromiso con la docencia, de ser consecuente con lo que digo, cómo yo le voy a dar consejos de ética cuando yo soy todo lo contrario, cómo yo le voy a dar seguridad cuando yo soy todo lo contrario, entonces tengo, hay que ser muy genuina, hay que ser muy transparentes, hay que ser seguras, y si te equivocas, te equivocas, pues a la siguiente lo harás súper mejor, asumir los retos, tener mucha curiosidad, comenzar a descubrir, a experimentar, y también tener una visión abierta, porque uno aprende escuchando de los demás, y estar siempre atento a lo que el otro, la otra está haciendo, mira qué interesante lo que está haciendo, a cómo lo hace, se acerca, le preguntas, pero no existe esa envidia, ay no, porque le voy a preguntar, no, al contrario, cuando yo encuentro a alguien que tiene algo espectacular, qué ganas de conocerlo, conocerla, y que un poquito de ello me lo comparte, y luego yo pues profundizo más, es que la parte del periodismo, tal como lo han dicho cada una de mis colegas, está en el ADN, porque te permite, eso lo llevas sin querer o queriendo, a las demás carreras que con el tiempo va desenvolviendo, entonces es ello, es confiar también mucho en nosotros, tiene que ver también bastante de la intuición, es arriesgar, es arriesgar, es saber salir al frente, y decir que bueno, esto es lo que yo soy, esto es lo que ha sido producto de mi experiencia, y siempre ser una, o sea, hay que ser genuinos, hay que ser, y tener muchas ganas de seguir aprendiendo, porque nunca se deja de aprender, el hecho de seguir innovando y creando, el hecho de ser consecuentes, y las ganas de asumir retos y hacerlo mejor, pese a que puede estar el miedo ahí presente, es lo que yo podría decir, Sandra. Gracias querida Mónica, coincido en este tema, tú sabes que yo junto con Pedro Arevalo llevamos el curso, el taller de radio, y da nervios, pues al principio, entonces hay que decirles a los chicos, no importa con miedo, pero vamos a hacerlo y poco a poco vamos a ir aprendiendo, y vamos, de verdad, es un aprendizaje conjunto entre ellos y nosotros, que también somos seres humanos y nos ponemos nerviosos, pero sí, toda la razón, muchísimas gracias querida Moni. Ani, cuéntanos. Bueno, sí, coincido con lo que dice Mónica, ¿no? Hay que atreverse, hay que tomar el riesgo y hacerlo, ¿no? Hacer cine en el Perú no es fácil, ni para hombres, ni para mujeres, para nadie. Meterse a esta carrera podríamos decir que son muchos los llamados y pocos los elegidos, porque es un trabajo de mucha rigurosidad, de mucha disciplina, autodisciplina, porque claro, a todos se nos ocurren ideas, el asunto es quién la escribe, y quién la escribe completa, y quién la vuelve a leer, quién la vuelve a revisar, y quién la reescribe, y después quién busca el dinero para poder hacerla, y ahí, como me ha pasado a mí, como saben muchos de los espectadores que están acá, se pasan años, porque cada proyecto en el que uno inicia es un proyecto de vida, y entonces, tal como dice el título del conversatorio, sí se puede, sí se puede, pero siempre y cuando tengas la disciplina, tengas el pezón, tengas la ayuda también de la familia, de los amigos, del entorno, y si no la tienes, la ayuda en ti misma para también salir adelante, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo, que yo, que a mí me parece que se necesita, ¿no? Yo he llevado, terminé la universidad, me fui a estudiar cine a Cuba, regresé, me casé, y ahí todo el mundo me dijo, te fundiste, se acabó tu vida, ahora te dedicas a ser ama de casa, y con mi, con mi segundo embarazo, terminé de escribir Coraje, la película que escribí junto con Chicho Durán, entonces, y claro, es decir, y cada niño fue naciendo, mi primer hijo con un cortometraje, el segundo nació con una película, y de ahí cada etapa de ellos estuvo acompañado siempre, ya sea por la escritura de una telenovela, de una teleserie, o de un proyecto cinematográfico. Entonces, sí se puede, maternidad y cine, sí se puede, cuesta, pero se puede, vas aprendiendo en el transcurso, aprendes que tienes que soltar, aprendes que tienes que dar, que tienes que dejar, es un camino, por ejemplo. A veces a muchos papás también dicen, pero mi hija quiere estudiar cine, se va a corromper, ya no, no va a salir adelante. No, porque la carrera del cine es una carrera artística, es una carrera de mucha disciplina, es un arte, es una forma de representación de la sociedad, es una industria cultural, y hacia eso vamos también a nivel del gremio, de poder construir un cine mucho más equitativo, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres, porque todo el machismo lo sufrimos todos y todas. Entonces, necesitamos una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria en derechos. Entonces, hacia eso apunta el cine, y bueno, quería comentarles que también como parte del empoderamiento que estamos teniendo las directoras, mujeres, que somos mucho menos que los directores, estamos formando, por ejemplo, una asociación de guionistas y directoras del cine y el audiovisual peruano, que está formada en este momento solamente por las que hemos hecho largometraje, dirigido a largometraje, pero y que nuestra misión principal es educar, ¿no? Es dar, ceder la aposta a las nuevas generaciones de chicas que quieran capacitarse, vamos a tratar de formar talleres, sobre todo en regiones, porque si miramos hacia el interior del país, hay muy pocas directoras de cine, hay muy pocas jefas de área, y generalmente las jefaturas de área en cine, solamente producción y dirección de arte, que son áreas, por decir, de cuidado, están colocadas en mujeres, y la cantidad de mujeres que ocupan los cargos técnicos, como por ejemplo luces, no hay muchas, o sonido, o fotografías, son contadas, ¿no? En publicidad creo que no hay, por ejemplo, directoras, creo que hay una de todas, ¿no? Entonces, hay que buscar por eso un cine mucho más equitativo, pero para eso significa que tenemos que ser muy fuertes, tenemos que capacitarnos, no se trata solamente de ir y elegir un lugar, y decir, yo quiero, sino luchar para conseguirlo a base de tu trabajo, de tu creatividad, y de tus ganas de poder hacerlo. Gracias. Gracias a ti, Ani, qué lindo proyecto, estoy recién enterándome un poquito más de esto, así que, nada, que pueda tener muchas personas a las que puedan capacitar, y sobre todo, como tú dices, en provincia, sería, pero así, algo maravilloso. Gracias, Ani, querida Ivonne, vamos contigo. Sí, claro, muy interesante lo que cuentan, lo que, escucharlas, de verdad que es lindo. En mi caso, yo puedo decir que tuve una gran ventaja, que yo me crié por mi mamá, o sea, mis padres se separaron cuando yo tenía cuatro años, entonces, de verdad que me crié con una mamá empoderadísima, entonces, ella me preparó muchísimo para cada etapa, ¿no? Cuando fui estudiante, además, hija única, siempre tenía eso de ser mujer, hija única, que no seas, este, que no creas que eres el centro del mundo, y a la vez también tienes que estar alerta a todo, ¿no? Entonces, tuve esa ventaja, ya no se volvió a casar, así que, bueno, fuimos las dos, y eso me marcó totalmente, ¿no? Me preparó para la vida. Luego, otra cosa que es algo que también, a ver, cuando, en periodismo, yo no, yo no sentí mucho el tema este, que me discriminaran por ser mujer, porque yo estaba empezando, estaba en mis inicios, yo sentía que tenía que aprender, y la verdad es que fui muy humilde, muy humilde, pero luego, cuando ya fui adquiriendo experiencia, fui capacitando, fui, fui ya yo también consolidándome, porque eso es importante, ¿no? Este, no solamente aprovechar las oportunidades, sino también uno poner, poner de su parte, cuando me tocó ya trabajar en comunicación institucional, éramos pocas las mujeres, éramos poquísimas, la mayoría eran hombres, yo fui una de las, era, era, en la oficina había, creo que eran tres entre diez hombres, unas cosas así, ya cuando tuve cargos, ¿no? Jefaturas, era, era también una de las pocas, pero poco a poco, esa, esa, ese oficio, ¿no? Esta, esta, estos cargos de comunicación institucional, ¿no? Esta responsabilidad, este trabajo fue, fue, este, fueron ganando las mujeres, hubo una época en que, en que, por ejemplo, decían el, tal persona, pero quiere solamente trabajar con mujeres, nada de hombres, puedo recomendar a un amigo, no, solamente quiere mujeres, pero ¿por qué mujeres? Porque las mujeres son más responsables, son más, son más confiables, o sea, los, estoy hablando, por ejemplo, de cargos como ministros, ¿no? De donde he trabajado en ministerios, o, o en, este, organismos públicos, por judicial, por ejemplo, la OMP, en fin, eh, y me decían, no, porque ya sea hombre o mujer, el titular de la institución, decía, prefieren trabajar con mujeres, porque son más leales, son más confiables, o sea, son, se identifican más con el trabajo, y, y tienen mejor forma para trabajar, eh, tiene más feeling, ¿no? O sea, son más, este, sensatas, y, y tienen más, este, criterio, más sentido común. Bueno, es lo que me decían, y es lo que yo digo, bueno, ok, eso es lo que, es la apreciación que tenían, y la verdad es que yo, eh, fui creciendo en este, en este, en esta profesión, a la vez que vi, a ver, también, este, comprobando de que, de verdad, ahora, en, en mi rubro, en lo que es la comunicación institucional, la mayoría son, la mayoría son mujeres, son, son la mayoría de mujeres jefas de comunicaciones de las instituciones públicas, y también privadas. El proceso, yo, lo he visto, y de verdad que, que ha sido bien, bien, este, bien interesante, y yo no quiero decir que los hombres no hagan un buen trabajo en esto, sí, la verdad es que también hay jefas de comunicación de ir con, buenísimos, con, con mucha, mucho profesionalismo, y con bastante, este, sensatez, sentido común, que es lo que nos atreve bien a las mujeres, pero, bueno, se fue dando así, y la verdad es que, en, en, es lo que pasa ahora, ¿no? Esa es mi experiencia en cuanto a, a la comunicación, este, institucional. Luego, como yo, desde mi profesión, he apoyado al empoderamiento a las mujeres, lo he hecho siempre, lo he hecho siempre, siendo, bueno, solidaria con mis compañeras de trabajo, ¿no? Tratando de, de promoverlas, de decirles, bueno, capacítate para que tú también, este, tengas un momento, un cargo, no siempre estés en el mismo nivel, en fin. Y luego ya, algo que me pasó, hace último, que fue mi experiencia en Concitec. En Concitec yo, eh, descubro este mundo maravilloso de la ciencia y la tecnología, y lo que más me, 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 me atrajo fue, eh, las mujeres científicas, ¿no? Descubrí que hay mujeres científicas valiosísimas, maravillosas, y que están muy poco, como todo lo que, como la ciencia, ¿no? En general, lo que es la ciencia en el Perú, y, bueno, no solamente en el Perú, en el mundo. Entonces, descubrí que hay mujeres maravillosas haciendo trabajos increíbles, y, bueno, me animé a escribir sobre ellas, así que publiqué un libro que se llama 20 científicas del Perú, 24 historias para descubrir, y que es justamente dirigido especialmente a niñas, ¿no? Así que ese creo que fue un, es uno de los aportes más concretos que he hecho para empoderar, eh, para visibilizar el trabajo de las científicas, y además empoderar también a las, a las niñas, y que vean que tengan referentes en mujeres peruanas que, que, que hacen ciencia, y la hacen, y hacen buena ciencia, ¿no? Y que no solamente se crea que los, las carreras científicas están destinadas para los hombres. Agradezco, de verdad, tuve la oportunidad de hacerlo, y si tuviese otra oportunidad de hacer lo mismo, o de, o de, sí, bueno, de, de alguna otra manera, igual, de seguir apoyando a la labor de, de las mujeres, lo haré, siempre estoy pensando en ello, de verdad, siempre ha sido parte, en mi carrera, siempre, siempre he buscado ese lado, ese lado de, de, de destacar el, el, la labor y el esfuerzo, y apoyar también a otras mujeres a que, a que logren, a que logren éxitos, ¿no? En su vida personal, profesional, sí, eso, lo tengo de casa, lo tengo desde, lo tengo desde el útero. Sí, claro que sí. Lo importante es poderles enseñar a las niñas de que ellas también son, eh, hábiles, capaces de poder estar en el mundo de la ciencia, y, y nada, o sea, tener una sensibilidad muy propia de la comunidad, pero, pero que también pueden pensar en, en todo este mundo que tú bien debes haber descrito en ese cuento. Te agradezco muchísimo, Ivón, por tu participación. Y vamos a cerrar con Malena, para luego dar paz a ti, Ivón, para luego dar paz a las preguntas del público. Ya tengo dos, así que preparadas, por favor, preparadas, Malena, vamos. Bueno, a ver, yo coincido mucho con lo que Ivón ha dicho, ¿no? Realmente creo que si hay un área, eh, o una profesión en donde hay muchísimas mujeres, es justamente el tema de comunicaciones y relaciones públicas, ¿no? De hecho, viendo las cifras, este, en los Estados Unidos, por ejemplo, más del sesenta y nueve por ciento de profesionales que trabajan en áreas de comunicación y en agencias de relaciones públicas son mujeres, ¿no? Esto según la Sociedad de Relaciones Públicas de aquí. Y si vamos a rankings mundiales, según el Holmes Report, que es una organización que se encarga de estudiar campañas y temas relacionados con las relaciones públicas, el setenta y dos por ciento de la nómina, tanto en áreas corporativas como en agencias, está compuesta por mujeres. Entonces, yo creo que es una industria que bien aprovecha las habilidades que tenemos las mujeres, ¿no? Yo lo creo que tiene cierta, cierta visión diferente, cierta sensibilidad, cierta subjetividad, que no es que no la tengan los hombres, pero quizá nosotras la tenemos un poco más desarrollada, ¿no? Yo creo que el reto está todavía en las áreas de liderazgo, porque si bien es cierto, ya hay mujeres líderes, todavía, si vemos los rankings mundiales, las posiciones de liderazgo están en los hombres. De hecho, los mismos estudios que nos dicen estas cifras dicen que solo el treinta por ciento, vaya a poner el ejemplo de las agencias, solo el treinta por ciento de directores de agencias son mujeres, y todos los demás cargos directivos están compuestos por hombres. Entonces, yo realmente creo que ahí sí tenemos un reto, ¿no? El reto de alcanzar puestos de liderazgo siendo mujeres, y por qué el mundo todavía no está apostando por nosotras, ¿no? Yo creo que son tres mensajes. Primero, darle valor a nuestro trabajo. O sea, no es solamente hacer una linda campaña de comunicación, un lindo artículo periodístico, sino es decir, oye, acá están mis métricas, números, esto es lo que logré, ¿no? Esta campaña linda emotiva ha tenido un impacto en el negocio, y yo he contribuido, ¿no? De alguna u otra manera, desde mi rol, con ciertos temas que van a ser importantes para la organización en la que trabajo. Si no es una empresa, será una ONG, o una institución académica, o lo que fuera, pero tenemos que tener información que respalde la gestión que nosotros hacemos desde el rol de comunicaciones, ¿no? La segunda, las mujeres tenemos que enfocarnos más en construir que en criticar. Por ahí le decía un quote que una mujer que ayuda a otra es una mujer empoderada. No era un quote anónimo, pero me gustó mucho la frase, porque creo que tenemos que apostar por cerrar la brecha y ayudar a nuestro género, capacitar a la gente que está debajo de nosotros, ¿no? Si tenemos equipo, apostar por contratar a más mujeres, buscar habilidades que ya tenga nuestro equipo que sean mujeres y potenciarlas, porque justamente ahí podemos cerrar la brecha. Además, si nosotros tenemos un cargo gerencial, entre más preparado tengamos a la segunda persona en la línea, pues nosotros podremos ser director después, ¿no? Entonces hay que tener como esta línea de sucesión clara, sobre todo cuando trabajamos en organizaciones con cierta jerarquía, ¿no? Y el tercero creo que es el balance, ¿no? Que lo decía, este, creo que fue Ana Caridad. Yo creo que todavía existe un estereotipo en el que a la mujer la ponen como, como la que está a cargo de la familia, a cargo de la casa, si tienes hijos, tú eres la que está a cargo de los hijos, ¿no? Entonces todavía el imaginario colectivo pone a la mujer en un rol doméstico, que la mujer lo puede tener, o sea, no, no quiere decir que no lo pueda tener, también lo puede tener un hombre, pero la mujer puede tener un rol de vida personal que nada tiene que ver con la, con la parte profesional, ¿no? Y que en todo caso será un tema complementario, porque todo el mundo tiene una vida profesional y una vida personal, eso es lo normal, ¿no? Entonces yo creo que todavía tenemos mucho trabajo para romper el estereotipo, ¿no? Y decir nosotros, sí, nos podemos encargar de la familia, pero es que también podemos ser excelentes profesionales y no, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Yo creo que sí se puede, que ya hay un camino recorrido, sobre todo en áreas de comunicaciones, pero todavía hay una oportunidad para seguirlo haciendo, ¿no? Seguirnos empoderando entre nosotras, cerrar la brecha y trabajar para alcanzar realmente esos rangos de liderazgo, que creo que todas alguna vez lo soñamos, ¿no? O lo queremos tener. Así que ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias, Malena. Sí, o sea, bien han mencionado, Ani, tú, el hecho de, para las que busquen ser mamás, pues no es excluyente de tener un trabajo por el otro lado, o sea, es como, ok, pero eres mamá, y se la piensan mil veces, en ese sentido, pues apoyarnos, apoyarnos y cambiar un poquito la mente de aquellos que piensan así, pues es vital. Agradezco muchísimo, Malena, tu respuesta. Y vamos a la ronda de preguntas. Me ha llegado una, pero que llega además con saludo por parte del profesor Pedro Córdoba, Pedrito Córdoba, quien está atento a las respuestas de las cuatro, les envía un abrazo, y tiene mucho que ver de manera transversal con lo que han mencionado, y lo leo de mi WhatsApp, me dice, ¿no? Sin duda hemos avanzado, dice. El tema del empoderamiento de la mujer ya está interiorizado en diversos ámbitos de nuestra sociedad. Hay mucho por hacer, está claro, sin embargo, haciendo perspectiva, dice, ¿cuáles deben ser los siguientes pasos tras tener mujeres en los primeros planos, en los cargos más importantes, al mismo nivel que los hombres? ¿Qué paso es el que sigue, no? O sea, ¿qué paso es el que sigue para poder estar parejos, par con par? ¿Alguien que quiera ayudarme con la respuesta? No me abandonen ahora. Sí, 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 yo puedo, yo puedo. Tú, Dani. Sí, sí, yo creo que tenemos que saber que somos iguales en derechos y en obligaciones, y somos diferentes en otros aspectos, ¿no? Pero, ¿cómo logramos esta igualdad? Pues está en las que tenemos más privilegios, lo que dice Malena, las que tenemos más privilegios, capacitemos a las que tienen menos privilegios, a las más viejas, capacitemos a las más jóvenes, las más experimentadas, capacitemos a las a las nobeles, es decir, en la en la medida en que una ayude a la otra, seremos mejores, seremos mucho más fuertes entre entre nosotras, pero a la vez también otro aspecto es la crianza, en la medida en la que nosotras, cada una, desde su rol de abuela, tía, prima, hermana, madre, pueda a la vez capacitar, podríamos evangelizar en esta igualdad de derechos, es que podremos hacer una generación mejor, que la siguiente generación, tanto en hombres y mujeres estén un poquito más libre de machismo, ¿para qué? Para que ellos capaciten un poquito mejor a la siguiente, y así tal vez ya nosotras no lo veamos, pero sí hemos tenido, por ejemplo, derecho al voto, cosa que quizás nuestras abuelas no tuvieron derecho al voto, entonces poco a poco iremos ganando eso, para nosotras entrar a la universidad era un paso seguido después del colegio, pero incluso ahora para muchas niñas no lo es, entonces luchemos para cambiar eso, poquito a poquito. Gracias querida Dani, sí, y como profes, o sea, ahorita voy contigo Moni, lo sé, vi tu micrófono activarse, como profes es primordial, ¿no? Poder contagiar un poquito, o sea, como tú dices, no voy a decir esa palabra de las más viejas, pero sí de las que estamos un poco más grandes que ellas, y empoderarlas así con toda la fuerza a nuestras muy queridas alumnas, y ahora vamos con Moni. Gracias Sandra, y concuerdo totalmente con Anitas, es muy importante que todo empiece en familia. Yo tengo una sobrina que vive conmigo, y yo desde muy pequeñita le hago ver el tema de lo que sucede, cuál es el papel de la mujer, qué es lo que ella puede lograr, cómo está su entorno, y no tener temor de hablar, porque a veces mucha, no se quiere abordar, no se quiere debatir, y tampoco llevarla a los extremos, ojo, porque el extremo tampoco sirve, sino el hecho de que tú tienes que conocer esto, tú te tienes que preparar, si tú quieres realmente hacer un cambio, que empieza desde la familia, y luego se traslada, en todos los ámbitos que tú vas a desarrollar, tienes que estar preparada, y realmente estar muy segura de ti, pero eso viene desde la casa, y lo mismo pasa cuando, también lo que mencionó tanto Ivonne, como Malena y Ana, es también cómo tú contribuyes con tus alumnas, y también con tus alumnos, porque te hacen preguntas, y hay que responderlas con total transparencia, capaz, no vamos a tener, no vamos a llegar a un acuerdo, pero qué bien que se haya hablado, no se tiene por qué no hablar, hay que hablarlo, pero eso no significa que me voy a pelear contigo, pero qué bueno hablarlo, qué bueno escucharlo, y se dejó el mensaje, no te convencí, pero te doy la oportunidad a que puedas investigar y formar tu propia, tu propia opinión, pero es necesario hablar, no cerrarse, no llegar a los extremos, y que todo empiece en casa, para que así esas niñas, puedan realmente resaltar, y sentirse muy seguras de ella, porque, y la parte de la autoestima, que a mí me parece muy importante, de las mismas habilidades blandas, porque puede ser una mujer muy preparada, pero puede ser que dentro de su ser, esté muy débil, y si el ser está débil, cómo se va a defender, cómo va a defender su punto de vista, cómo va a poder ayudar, si es todo una cadena, porque es todo lo que, cada integrante, cada factor es vital, para que el papel de la mujer pueda seguir, pues, empoderándose, y también seguir ocupando cargos, y que las mujeres no tengan miedo, es que de verdad, las mujeres no deben tener miedo, de asumir cargos, y cuando va a tener que enfrentar, punto de vista cerrado, porque realmente los hay, pues, yo tengo las armas, para poder hacer posible lo que me están pidiendo, y tal como mencionó Malena, pues, esto es lo que se puede hacer, estos son resultados, y es posible, pero todo en el ámbito de la cordialidad, o sea, no hay que pelearse, es el ámbito de la cordialidad, de la educación, del conocimiento, de saber escuchar, y que te escuchen, y el hecho de querer saber, llegar siempre a un acuerdo, de lo que se puede hacer, eso es de mi parte, Sandra. Gracias, Mónica, muchísimas gracias por tu respuesta, vamos a cerrar con la respuesta de Malena, y tenemos una última preguntita que ha llegado del público también, así que Malena, vamos. Rapidísimo, nada más para complementar, que es el tema de los hombres, yo creo que la formación es fundamental, no solamente para las niñas, sino los niños, ¿no? Y formar futuras generaciones diferentes, porque los hombres tienen que aprender también a valorar a las mujeres en los ámbitos profesionales, y también en el personal, ¿no? Tu esposo, que también te colabore en la casa, que te ayude, que no te deje las cosas tiradas, porque sabe que tú también tienes otro rol, y entonces tienen que trabajar un poco en conjunto, ¿no? Entonces, la formación, no solamente de las niñas, de hacerse escuchar, sino también de los hombres en respetar y valorar el que las mujeres también tenemos otras vidas, no solamente la casa, o no solamente nuestra vida profesional, o sea, tenemos que tener balance. Y eso me lleva a lo segundo, que es el tema del balance, que es, en las organizaciones existe una imaginación, un imaginario, en donde los jefes a veces no quieren contratar mujeres, porque dicen, uy, pero esta va a estar enfocada en los hijos, como que se contienen ahí, y es, oye, tú también tienes el deber como mujer de demostrar que tienes balance en tu vida, y que una cosa es que tú tengas tu rol de mamá, tu rol de esposa, tu rol de lo que quieras, de tu hobby, y lo que sea, ¿no? Porque también podemos tener hobbies, y otra cosa es tu vida profesional, y ese balance yo lo demuestro en mi día a día, trabajando contigo, y te demuestro a ti que yo puedo hacer lo mismo que tú, o más cosas, ¿no? Pero tengo balance en mi vida que me permite ser una buena profesional, ¿no? Tal cual, balance, y si tenemos que demostrarlo dos veces más para que quede súper claro, se hace. Vamos a cerrar, Oriana justo ha dejado un comentario abierto, y dice, gracias, me siento identificada por todo, tengo una pregunta, Oriana, la tuya va después de la pregunta de Dana y Cornejo, y la dejo libre para cualquiera de ustedes, y dice así, ¿quiénes son sus referentes célebres femeninos que las han motivado, de una u otra forma, a seguir adelante a pesar de los retos que nos obstaculizan como mujeres y profesionales de la comunicación? Gracias, Dana, por la pregunta. ¿Puedo responder? Claro, por supuesto. Sí, bueno, Danae, para mí, a veces es un poco difícil encontrar en mi generación, por ejemplo, referentes, ¿no? Pero yo tengo una, que es Agnes Varda, que es una cineasta belga que ha vivido mucho tiempo en Francia y que perteneció a la Nouvelle Vague, que es un movimiento, por decir, que transformó la cinematografía, y que bueno, no me voy a extender en explicar el movimiento, pero lo que sí es importante es que ella luchó por hacer el cine que ella quería hacer, por tratar de transmitir una mirada desde su propia perspectiva a nivel audiovisual. Y creo que eso es muy importante, que uno sepa, que uno sepa qué es lo que quiere decir, que sepa escuchar a los demás, pero que también tenga la fuerza y sobre todo que aprenda a capacitarse para poder hacer lo que quiere, ¿no? Entonces, por eso las animo, además, ella lo hace con mucho humor, es una de las primeras cineastas feministas, y las animo a todas y a todos a que vean sus películas, ¿no? Y que son súper transgresoras, pero que te hacen reflexionar sobre su perspectiva de la vida. Sani, de repente puedes colocar el nombre en el chat, cosa que así tenemos una tarde con ella, de repente. Muchísimas gracias, Sani. Vamos ahora a cerrar con Ivonne, y luego vamos con la pregunta planteada en el chat. Ivonne. Ahora, sí. Bueno, respecto a la anterior pregunta, solamente quería agregar algo así importantísimo, y decir que tienen toda la razón. Yo, cuando hice este libro de las científicas peruanas, las 24 científicas que entrevisté, todas me dijeron que fueron sus padres quienes las motivaron a seguir la carrera científica y sus profesores, eran vitales. Sus padres o sus profesores o ambos. Así que, sobre todo los profesores de educación básica. En universitaria también, pero sobre todo en educación básica. Así que, eso, respecto a la anterior pregunta, era decirles que tienen toda la razón. O sea, es de casa, la casa, la formación de casa es muy valiosa, para empoderarlas, ¿no? Luego, respecto a esta pregunta, para mí, a ver, mi madre, para empezar, ya les se lo han dado cuenta. Otros personajes, en el periodismo, Oriana Falachi, me gustó muchísimo, para mí una de las mejores obras, y que siempre va a ser, porque la leí en el momento oportuno, fue, y me enseñó muchísimo a entender el mundo, a entender, por ejemplo, lo que es el fenómeno del terrorismo, porque lo leí justamente cuando estaba el terrorismo aquí. Oriana Falachi, un hombre, para mí es uno de los libros más fuertes, más potentes, y que va a ser siempre mi favorito. También Frida Kahlo, Frida Kahlo, me parece una mujer valiosa, últimamente se escucha más de ella, y yo tuve la suerte de escuchar de ella cuando era un poco más joven, ¿no? Y la verdad es que también me parece un símbolo valiosísimo. En el Perú, bueno, muchísimas, ¿no? Micaela Bastidas, siempre estuve también muy pendiente, por ejemplo, de Rostorowski, de la antropóloga, la historiadora, también de Ruth Chadi, desde la época que estudiaba turismo. Entonces, sí he tenido como esos referentes mujeres valiosas, además con muy buena formación, preocupadas por formarse, por aprender cada día más, ¿no? Por ser, no solamente defender sus derechos como mujeres como ciudadanas, sino también como profesionales, así que para mí ellas son referentes y, bueno, y ahora pues hay muchas más, ¿no? Ahora que estoy más involucrada en el mundo científico, pues he descubierto mujeres valiosísimas, de Dipatia, ¿no? Marie Curie, en fin, muchísimas que incluso la historia les ha negado, les ha negado la visibilización, mujeres que pudieron merecer un Nobel y que por ser mujeres no fue así. Escritoras también, escritoras que tuvieron que firmar con los nombres y los apellidos de sus maridos, ¿no? Y que los maridos se ganaron los premios, los aplausos. Entonces, nada, estamos cada vez descubriendo incluso lo que pasó con mujeres que nos precedieron muy valiosas y eso pues también nos debe ayudar a estar más seguras, a empoderarnos más y a saber que podemos hacer lo que siempre lo hemos hecho, que siempre hemos hecho bien las cosas, que siempre hemos estado ahí, que hemos sido muy valiosas. No es que ahora se utilice más, sino que siempre lo hemos hecho, sino que, bueno, pues antes no teníamos las oportunidades que tenemos ahora, así que hay que aprovechar lo que ahora todas las ventajas que tenemos, ¿no? El hecho de que estamos más seguras, yo que sabemos que estamos más informadas, las tecnologías y toda la educación que tenemos para seguir así y para ser cada vez más líderes, para que haya cada vez más líderes, como decía Malena, que justamente es lo que más se necesita, ¿no? Gracias, Ivonne. Muchísimas gracias. Y vamos ahora con la siguiente pregunta. Dice, ¿no? Me interesa mucho el área de comunicación corporativa, dice Oriana. ¿Qué características debo tener para saber si es el área indicada para mí? ¿Creería, Malena, que quizás nos puedes ayudar con la respuesta? Sí. A ver, yo creo que todo se desarrolla. No es que uno tiene que nacer o tener algunas características para hacer algo. Todos los conocimientos se aprenden y todo se desarrolla. Creo que una de las cosas que hay que tener realmente para ser una persona que trabaja en el mundo de comunicación corporativa es mucha flexibilidad. Porque te puede llegar un proyecto del minuto uno y te dicen lo necesito para el minuto que ya pasó. Es loco. O sea, todo el día estás muy ocupado. A veces no tienes tiempo. A veces no tienes fin de semana. Después cuando sale tu campaña o lo que sea que estés trabajando el proyecto o si tienes un momento crítico también, te sientes muy gratificada de que el tiempo que invertiste sea valido la pena. Entonces, hay que prepararse para tener mucha flexibilidad, tener la mente muy abierta, porque a veces te dicen, no me gustó la idea y tú tienes que replantearla o reconvencer. Pero las habilidades, el aprendizaje técnico lo vamos a tener. O sea, para eso hay casas de estudios como esta universidad, que a mí me preparó muy bien. Yo soy egresada de la gimnasio y otras varias que son también muy buenas. Pero creo que a nivel personalidad es, oye, ten fuerza para sostener tus ideas. Sé flexible, porque te va a pasar que el corre es una locura, pero es una locura muy divertida. Y bueno, creo que básicamente es eso. Básicamente es eso. La habilidad técnica se aprende. Muchísimas gracias, Malena. Ahora sí, con esta cerramos. Y ahí Justoria nos está diciendo muchas gracias para Malena. Y es la pregunta de Lina, de Carolina Maita, y dice, buenas tardes, muy interesante todo, y tengo una pregunta. ¿Cómo una mujer puede aplicar al liderazgo en el ámbito en que trabaja? Ya, Sandrita. Moni. Sí, gracias. Vamos, vamos. Gracias, Sandra. Buena pregunta, Carolina. Y realmente asumir o ejercer liderazgo no es fácil, no es una tarea fácil. Pero lo importante, desde mi experiencia, cuando yo he tenido jefes, he tenido jefes. Lo que sí tenía claro desde que ingresé al periodismo, es decir, yo en algún momento yo quiero ser jefa. O sea, sí lo tenía claro. Yo voy a ser jefa en algún momento. Entonces, de los jefes que he tenido, resaltaba sus cualidades y sus habilidades. Entonces, esto me parece genial, esto lo voy a aplicar. Pero también, como todos, he tenido jefes que no han sido tan buenos. Y yo decía, de eso sí no voy a ser. No voy a ser. Y como tenía esas ganas de ser jefe, llegó el momento. Primero en un grupo muy pequeño que fue de cuatro personas y luego un grupo de 33. Entonces, para mí es muy importante la comunicación. Hay que ser muy claros en la comunicación. Hay que comunicar a nuestro equipo cómo trabajamos, cuáles son las pautas, cuáles son las metas. Los canales de comunicación tienen que estar abiertos. Y algo que también se valora es el hecho de los valores. O sea, los valores también son importantes que se manifiesten. Porque para que tú puedas ejercer ese liderazgo en equipo, nuevamente, no es todo lo que tú dices, sino lo que tú haces. Entonces, cuando tú transmites eso, tu equipo también lo ve y se convence de ello y vamos juntos. Es un trabajo en equipo, es comunicación ida y vuelta, es saber escuchar. Porque muchas veces uno saca conclusiones inmediatamente. Es saber escuchar, es saber comunicar, es saber cómo ayudar. Es ser el jefe que a ti te hubiera gustado ser, como también lo hago en la parte de la docencia. Ser el profesor o profesora que te hubiera gustado tener, mejor dicho, tener. Entonces, es parte de ello. Sí, te puedes equivocar siendo líder de tu equipo, pero también hay que saber reconocer nuestros errores. Y decir, sí, me equivoqué, pero esto es lo que sucedió. Esto hay que asumirlo, pero para adelante. O sea, es comunicación, es transparencia, es valores, es compromiso, es tener palabra. La palabra también es muy importante. Si tú te comprometes a algo, hay que cumplirlo. Si no, no lo hagas. Y el hecho de ser muy empático, ¿no? Ser muy empático y a veces también saber lidiar frente a decisiones que en algunas ocasiones no pueden ser bien recibidas por todos o todas. Y a veces las decisiones correctas son las más difíciles. Y uno hay que saber lidiar con ello. Pero lo único que va a ser importante es que fue lo correcto y que tu conciencia esté tranquila. Ese es ideal. Gracias, Sandra. Y gracias, Carolina, por la pregunta. Espero haberte ayudado. A ti, Mónica. Muchísimas gracias. Malena, ¿tienes tu manito levantada? Sí, dos tips. Si es que estás en una posición más junior y quieres tener una posición de liderazgo. Primero, agrega valor. No hagas lo mismo que ya se hace. Busca algo diferente que solo se pueda hacer porque tú lo estás liderando. O sea, tienes que agregar valor. Segundo, mide. Ama la medición. O sea, todo lo que hagas, mídelo y demuestra que no solamente has hecho algo bonito, lindo o inspirador, sino que también tiene una repercusión para la organización que trabajas. Y tercero, si ya eres líder y bueno, pues tienes que todo lo que ha dicho Mónica, no lo voy a repetir porque ella lo ha dicho súper bien, pero solamente agregaría inspira. Nada más. Muchísimas gracias, Malena, Carolina. Ahí tienes unas respuestasas para ti y espero que las hayas disfrutado. Y hemos llegado al final y tiene que haber segunda parte, vivo, ¿no? Para continuar con algunas otras preguntas. Ha sido un súper gusto poder estar todos aquí, aunque sea en este espacio virtual. Me hubiera encantado que sea presencial, pero bueno, por lo menos aquí. Entonces, damos por concluido nuestro coloquio. Gracias a todas y cada una de ustedes. Gracias a los asistentes. Gracias a la Facultad de Comunicación, por supuesto, por propiciar estos espacios de reflexión en torno a una fecha importantísima. No solo para nosotras, ojo, ¿no? Sino para todos. Entonces, nos despedimos. Es un astra pronto y un abrazo muy grande para todos y cada uno de ustedes. Cuídense, cuídense muchísimo. Bye, bye. Chao. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a todos.